¿Qué es el mercado activo? Tuvimos la visita del señor Intendente, él necesitaba ver las producciones. Él quería conocer lo que era un cultivo de flores acá en Florencio Varela. Lo que tenemos es, bueno, cultivo de plantines, de aromáticas. Y bueno, él tenía la intriga de conocer y de ver. Así que bueno, la verdad que fue un honor para nosotros recibir al Intendente. Bueno, con el mercado activo es lo que tratamos de hacer. Que ustedes puedan resumir un poco sus ganancias y le acerquen. Digamos, les pongan más accesible el precio a los vecinos. Sí, sí. De eso se trata. Para ser en estos momentos difíciles es lo que tenemos que hacer. Y no, los beneficios muchos. Nosotros tenemos la posibilidad de ir todos los meses a ofrecer a un precio acorde para el ama de casa de nuestras plantas. Si no fuese por la peatonal o en los predios, ya sea en la municipalidad o en las ferias del playón, uno no puede trabajar. Ahora nos estamos preparando para la fiesta de la flor, que va a ser en septiembre. Así que bueno, con la ayuda del municipio, con el señor Intendente, así que bueno, estamos ansiosos. Para eso estamos trabajando.